Bielismo Bielismo Mi flow se le mete a las nenas como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arenas Un baile con cosas obscenas que cuando nos mire la gente les dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Quibica de la buena, conectados como las hormigas pero sin antena Mueverse culé de bomba y plena, cortaron a Helena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena, hasta de espalda la goleamos una chilena Bien, 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 bien me acoso Bien, 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 bien me acoso Yo te bellaqueo, yo te bellaqueo Bien, bien, bien me acoso Yo te bellaqueo, yo te bellaqueo Bien, 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 bien me acoso Teniendo fuego la pista de nuevo DJ Alex